Continuamos amigos de EBTV, nuestro invitado esta noche es el maestro Alexis de la Sierra. Me estabas contando Alexis de los carabinieros en huelga, tú habías llegado una semana antes, necesitabas tres días para instalar la obra y tenías cuatro días que te sobraban. ¿Qué pasó? Es bueno que cuando llevo a las aduanas de los carabinieri me dicen que no puedo retirar la obra porque hay un paro nacional de los carabinieri que nadie puede ni retirar ni sacar nada del país. Oye, pero yo tengo una, hay una bienal, señor, lo lamentamos. Bueno, total que nos movimos muchísimo, la gente de la bienal se movieron y lograron entregarme la obra un día antes de que se inaugurara la bienal. Claro, porque necesitabas tres para instalar. Necesitaba tres y los utilicé. Es decir, el día que me la entregaron era de noche ya. Entonces empecé a trabajar y el día miércoles la bienal duraba ocho días, de los cuales yo estuve tres instalándola. La directiva de la bienal estaba molesta realmente y me lo hicieron saber. Le dije, bueno, ustedes están molestos. Yo estoy más molesto que ustedes porque además esto está pasando en el país de ustedes, no en el mío. Yo vine acá invitado a participar en este evento y me encuentro con que después de trabajar once meses sin parar, de hacer una inversión costosísima para poder transportar la obra por vía aérea donde no tuve ayuda ni soporte de nadie, aquí me encuentro yo porque me tengo que comer mis esculturas y mi pintura y la parte de orfebrería que va en esa instalación porque no hay servicio de entrega de ningún tipo de artículo que entra o que sale de esa guana. Y entonces los directores me decían que eso se veía muy mal y tenían todas las razones. Muy feo estar el público viniendo de todo el mundo. Es una bienal muy concurrida. Claro, y entonces el estar allá adentro, uno instalando la obra mientras el público, la gente no entendía nada. Yo pedí disculpas a mi mañana y le dije, mire, yo lo que sí no voy a hacer es quedarme de brazos cruzados. Yo vine a montar mi obra y no fue culpa mía, es de las autoridades de su país, así que el reclamo se lo pueden hacer a ellos. Yo sigo montando y la monté y bueno, pues con el resultado feliz de que yo no me lo esperaba, sinceramente. Yo no esperaba, ahí habían artistas excelentes, había obras que eran de verdad muy, muy importantes, muy impactantes. Y cuando yo estoy recogiendo mis cosas para regresarme a Venezuela, bueno, viene otra vez el doctor Pascual Echelona, que es el director de la Bienal, y me dice, mire, otra vez voy a tener que llamarle la atención. Usted está retirando, desarmando su instalación. Y allá hay un salón al lado, un anfiteatro que está lleno de gente, donde se están premiando a los artistas ganadores. Usted, por solidaridad con sus compañeros, debería estar aplaudiendo a la gente que está siendo premiada en esta Bienal. Yo digo, mire, yo lo siento mucho, pero a mí nadie me ayuda ni a venir ni a regresarme. Yo estoy pagando un hotel que es sumamente costoso. Yo gasté una fortuna en traer estas piezas y las tengo que llevar de regreso a mi país. Entonces, lamentablemente, yo no me puedo estar deteniendo a aplaudir. Yo me siento feliz de haber participado. Les agradezco muchísimo, pero yo sigo aquí. Yo tengo que desmontar mi pieza porque no me puedo quedar un día más acá. Entonces, el señor me dice, yo le agradezco que vaya. Y el señor me va a disculpar, pero yo no voy a poder ser gentil otra vez con usted. Yo tengo que continuar haciendo lo que tengo que hacer. El señor sabía, porque se había reunido el jurado 48 horas antes. Y se sabían los premios, pero era secreto. Yo no tenía ni idea que yo había ganado la medalla de oro en la categoría de instalaciones. Y él sí lo sabía. Entonces, quería que yo estuviera ahí. Estuvieras ahí, ¿no? Sí. Pero qué emoción ganarte la medalla de oro, Alex. Sí, fue tan emotivo que lo único. La sorpresa para mí fue tan grande que llamaban por micrófono. Y me parecía, porque estaba lejos del anfiteatro, yo le digo a John, mira, a mi manager, John Pervilac, le digo, yo siento, es como que están llamando mi nombre. Yo debo estar ya tan cansado porque a toda esta, los tres días de montaje fueron día y noche sin dormir, sin ir al hotel, pagando un hotel que no utilizaste, sino que comiendo bocadillos que me traía la gente de la organización de la Bienal ahí. Bueno, en total que yo le digo, mira, John, si me está, yo estoy escuchando mi nombre o estoy alucinando aquí, yo no sé qué pasa. Y de repente él me dice, oye, yo, sí, mira, y viene alguien corriendo de allá a buscarme, hacerme señas que vaya. Bueno, yo no lo podía, Alexi de la Sierra Venezuela, medalla de oro, ta, ta, ta. Yo subí y además recibí el chaparrón de mi vida, el regaño de mi manager que me dice, tú que hablas hasta por los codos. Lo único que dijiste fue gracias, no pudiste decir más. Estaba muy impresionado. Es de tanto estrés y de repente que te digan, ganaste la medalla de oro, o sea, eso ha tenido que ser un shock. Es un shock, yo no entendía nada, Carolina. Yo lo que hice fue dar las gracias, las gracias, saludé a la gente aplaudiendo, la prensa filmando todo. Yo me perdí, salí corriendo al último piso de la fortaleza de Abazzo a encerrarme en un baño a llorar ahí porque yo no sabía que, yo no entendía lo que me estaba pasando y me sentía confundido. Bueno, total que fue una experiencia muy bien. De verdad, pero quiero hablar de un aspecto de esa obra que es, porque la obra es genial, pero además tiene un aspecto que es de clarividencia, porque donde están los cuatro elementos, ellos están soplando y están soplando, cuando yo vi el video que lo vimos recientemente, están soplando sobre unos virus que son idénticos al coronavirus. Vamos a ver si podemos ver esa imagen para que ustedes vean cómo esa forma, ese virus que Alexis visualizó en el año 2000 se hizo realidad en el 2020, que es el coronavirus. ¿De dónde sacaste eso? Oye, eso es parte de la inspiración del momento. Yo sentí que había que, ¿cómo te puedo decir? Mi proceso creativo me llevó a colocar esas esferas con esos conos puntiagudos que van alrededor de toda la esfera, que son el símbolo del coronavirus en la actualidad. Yo ni tenía ni idea de por qué lo hice, pero sentí la necesidad de hacerlo. Y a mí me pasa... ¿Qué sientes cuando lo ves? Que dices, Dios mío, yo fui un profeta. O sea, esto que está aquí, ¿de dónde me salió a mí? ¿Sabes lo que me pasa a mí, Carolina? Que yo no, yo mis obras no las analizo después de hacerlas. Yo las veo muy poco. Yo como siempre digo, yo disfruto, es el proceso creativo. Quien se dio cuenta fue John hace unos meses, ni tan siquiera hace dos años, hace pocos meses, que un día viéndolo, mi manager me dice, oye, pero tú no sabes que tú no estás viendo ese símbolo. ¿Qué te recuerda a ti? Le digo, ¿qué me recuerda a la Bienal del 2001? Le digo, yo ni pendiente. Me dice, pero mira lo que estamos viviendo. La pandemia, míralos, ahí están. Esas esferas con esos conos, eso es el símbolo, el ícono de lo que es el coronavirus. Oye, pues fíjate que no sé por qué, pero hay algo que es curioso. Y eso me gusta que la gente que te sigue, Carolina, los que te seguimos, pues que comprendan un poquito esta parte, porque yo soy de los que piensan que en este mundo no termina todo con la vida. Que nosotros vamos para otro plano, no lo conozco, no sé cuál es. Y también siento que venimos de otras vidas. Cada vez que yo termino un trabajo mío, que considero que es importante, que es relevante, porque no todos tienen, siempre me inspiro y trato de dar lo mejor en cada uno de ellos. Pero hay unos que evidentemente son mejores logrados, tanto en escultura, como en pintura, como en orfebrería. Cada vez que yo he terminado una obra que me ha impactado a mí, el verla al final, digo, esto no lo hice yo. Aquí está la parte. Bueno, ya que te sientas así. Se nos acabó el tiempo, querido. Te tengo que despedir. Gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Y a ustedes, amigos, los espero el próximo domingo a las siete y media de la noche, cuando continuaremos armando el rompecabezas en que se nos ha transformado nuestra querida Venezuela. Soy Carolina Jaime Branger, desde Santiago de León, de Caracas.